Cultura y entretenimiento en el Tiempo Televisión Actualmente el cantante vallenato Peter Manjarres vive una etapa muy productiva a nivel profesional Hace menos de un mes presentó Mundial, su nueva producción discográfica y la número 14 de su carrera Hoy el artista está con nosotros para contarnos todos los detalles y con él está nuestra periodista Silvia Bernal La música en el Tiempo Televisión La música en el Tiempo Televisión Usted lo ha dicho y es que es justamente él, el papá de los amores, el caballero del vallenato que está hoy aquí con nosotros Él es Peter Manjarres, bienvenido y gracias por estar aquí en el Tiempo Televisión Estamos en época de Mundial y viene el vallenato mundial Bueno ha sido un nuevo CD que hemos lanzado el 30 de mayo, se llama Mundial Tú estuviste en el lanzamiento en Valladolid Bar, un lanzamiento multillenar con mucha gente, más de 30 mil personas Ya somos discos de platino A 24 horas A 24 horas de haber salido el disco y contentísimo de estar aquí en el Tiempo Bueno, justamente vamos a hablar un poquito de Peter Manjarres de los 10 años también que lleva ya con Checho Y de cómo ha sido todo ese proceso de los 10 años grandes Mundial es la que está sonando en estos momentos, es una canción de amor, no es de fútbol Una canción que habla de un amor mundial de Omar Gélez Vienen canciones también como Para Siempre de Sergio Luis Rodríguez, canciones como Pierdete de Wolfram Castillo Traemos un dúo al lado de Mr. Black, el presidente de La Champeta Canciones también de Aurelio Núñez, de Ponchito Gótes Jr. Bueno, de los mejores compositores de la música vallenata está incluido en Mundial Bueno y esta pregunta si es para Sergio Luis Rodríguez que también nos acompaña hoy Y es esa faceta también de compositor porque no solo Peter canta canciones suyas sino otros artistas vallenatas Sí, bueno un saludo muy especial a todos los televidentes Y he tenido la oportunidad de, pues ya me han grabado varias canciones, diferentes artistas como tú lo has dicho Pero las más bonitas, las más importantes para mí, las que hago con todo el amor son las que grabamos nosotros Desde El tragado de ti, El amor de mi vida, La mamá de las mujeres Y ahorita una canción muy hermosa que hace parte de esta producción mundial, se llama Para Siempre Que es una canción de conquista, yo sé que Colombia se va a enamorar de esta canción y va a gustar muchísimo Porque la hice con todo el amor y bueno, otras canciones en esta producción como No se metan y Novelera Hay tres canciones de mi autoría en esta producción y de diferentes artistas también, ¿no? Como Felipe Peláez me grabó una canción en una producción pasada que se llamó, se llama La canción Tan Natural Fue muy exitosa, gracias a Dios Y allí, allí estoy siempre buscándole el espacio a la composición en los momentos de descanso, de momentos de inspiración Porque las canciones llegan en momentos claves, son cosas de segundos, de minutos Y muy contento por el respaldo que me ha dado la gente con el apoyo a mis canciones Y mi compadre Peter también por confiar en mí, siempre no solamente como compositor, sino como productor Porque en esta producción también me dio la responsabilidad de que fuera el productor del álbum Y de verdad que el esfuerzo que hice, no solamente yo, sino Peter y todo el equipo de trabajo Tuvo su recompensa, como lo dijo él, más de 30 mil personas en el Parque de la Leyenda Más de 25 mil copias vendidas, ese es el éxito que nosotros deseamos, que nosotros le pedimos a Dios siempre Y gracias a Dios se está dando, estamos mundial Estamos mundial, vamos a recordar un poquito y es los premios Grammy Usted se ha llevado dos reconocimientos a lo mejor de la música Y es esa categoría que es dedicada al vallenato Que con tantos artistas vallenatos que tenemos en nuestro país Justamente usted ha sido el merecedor en dos ocasiones Bueno si, figúrate, un sueño hecho realidad, el primer Grammy Al lado de Sergio Luis y Emiliano Zuleta con solo clásicos Un álbum de los mejores que hemos hecho en nuestra carrera musical Porque ahí demostramos que nacimos en Valledupar Que nacimos con ese vallenato clásico, con ese vallenato tradicional Demostramos que lo sabemos hacer Sergio Luis después de ese gran álbum se gana la corona de rey vallenato Yo me siento orgulloso porque lo que fue ese año Dos años consecutivos fueron muy exitosos No solamente con solo clásicos sino también con el álbum El Caballero Donde repetimos Grammy que nunca nos lo esperábamos Nosotros con el primero ya estábamos contentos Ya con uno con un Grammy ya se siente muy agradecido con Dios Pero vuelve y repite y para nosotros fue una bendición también ¿Y se la acabamos por el tercero? Lo que Dios quiera, yo no soy de los que ando atrás de los premios Los premios nos llegan y lo que nos dan los premios es mucha responsabilidad Siempre hemos adquirido y recibido los premios con mucha responsabilidad Eso como cuando uno se gana algo dice uno bueno y ahora que viene ¿Qué vamos a hacer? Hay que demostrar por qué somos Nos hemos ganado dos veces el Grammy porque es Chetio Rey Y por eso lo puse de productor del CD porque le dije demuestra esa corona Demuestra esos años de que estudiaste música, tu talento y así lo hizo Bueno y después del gran éxito que tuvo en Decidio también llega Mundial El lanzamiento en el parque de la leyenda vallenata Pero nosotros si queremos escuchar un pedacito de combos que suben a esa casa Mundial, claro Ay de los amores que tuve contigo no se comparan Me subían hasta las nubes pero después me empalagaban Ay pero a ti te beso, te beso, te beso y entre más te beso me enamoro más Porque no cabe duda que sientes lo mismo es temores, de Dios es temores, Mundial Pero te beso y te beso y te beso y te beso y más quiero y más quiero Porque me hace soñar esa dulce boquita que alegra mi vida que besa, Mundial Bien, muy bien, un aplauso para Peter Manjarrés que está hoy con nosotros acá en El Tiempo Televisión ¿Qué viene para Peter? ¿Qué viene? Mucha promoción, bueno ahora estamos en el Mundial de Fútbol Mañana terminamos la promoción en Bogotá Hemos hecho ya una semana pero Bogotá tiene muchos medios Y nos falta mucho todavía, nos faltan todas las ciudades de Colombia, nos falta el exterior Vamos a esperar que se acabe el Mundial para comenzar ya Con pie derecho, con fuerza, seguir la promoción Además que estoy también de jurado en un reality del canal RCN Así que me toca trabajar doble Vamos a la parte Bueno pues muchas gracias por estar con nosotros aquí A Checho también, muchas gracias, muchos éxitos con este nuevo álbum Y pues ustedes pueden continuar con la programación de El Tiempo Televisión Porque usted elige quién y cuéntales lo que es Ay me siento tan feliz y aquí me quedaré Porque como me quieres mi mamá quiere a papá Porque siento que nuestras almas son tal para cual Y se amará por siempre Tú eres el amor, el amor, el amor El amor de mi vida La mujer que me inspira A vivir enamorado La música en El Tiempo Televisión La música en El Tiempoмос